Un promedio de 130 niños disfrutan de su periodo vacacional, acudiendo a campamentos de verano, como el ubicado en las instalaciones de la unidad deportiva en la colonia Puertas Coloradas de la zona norte de Tampico, donde los menores tienen la posibilidad de disfrutar de un sano esparcimiento, alejados de los útiles escolares. Niños de 4 a 12 años de edad tienen la posibilidad de participar en diversas actividades deportivas, además de la exposición de películas, donde los mantienen entretenidos. Entonces tenemos este campamento de verano 2011, que comenzó desde el 11 de julio, tres semanas de campamento terminaría este próximo viernes 29. En este lapso de tres semanas, el horario del campamento de verano es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Durante el día, tienen las actividades que se imparten en esta unidad deportiva, como lo son karate, básquetbol, fútbol, voleibol, natación, además de gimnasia. Las clases de natación son las más divertidas para los niños, por lo que nadie duda en adentrarse al agua, donde además se refrescan ante las altas temperaturas que se registran en este periodo del año. Las cosas que queremos implementar o que estamos haciendo, es un poco el cuidado de la salud, salud bucal, así como también de seguridad y protección, trayendo una plática de un bombero, que les ayude a ellos, sobre todo en situaciones en el hogar, para que les vayan enseñando cómo actuar. En esta unidad deportiva tratamos de que los niños se diviertan, pero también aprendan. Los padres de familia han aceptado este tipo de actividades, llevando a sus hijos a los campamentos de verano, donde los niños tienen la posibilidad de convivir y disfrutar al máximo sus días de descanso. Es muy divertido y aparte no me aburro. ¡Adiós! Y aparte es para los deportes, para que también estemos sanos y saludables. Karate, natación, fútbol, básquet. Vengan niños, está muy divertido esto. Y ahorita como ven estamos en natación y está muy divertido. Bien, bien. ¿Qué has aprendido? Sí. ¿Qué has aprendido? Eh, karate, natación, gimnasia, ya. ¡Vengan rápido! ¿Qué le dices a la abuela para que también venga? Bueno, pues que se la perdieron. En estas vacaciones, una buena opción para que los niños no se aburran en casa es participar en los campamentos de verano. ¡Adiós! Es así como los niños aprovechan el tiempo que tienen disponible en este ciclo vacacional, invirtiéndolo en actividades recreativas para que en fecha posterior puedan regresar a clases cargados de energía. ¡Adiós! Con imágenes desde sus pasillas, telediario, Reinaldo Gutiérrez.